¡Metele Juanma! ¡Que se venga esos chamabés! No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui, lo sé al causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo ¡Chávame! No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces te fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonar Y regreses a mí Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Que se venga chabamecito no más Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Querías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca al no escuchar Como por las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar Me viene a recordar Que hasta tu sombra Me hace falta No vuelvas a decir Que estoy mejor Si sufres soy la culpa No la tengo yo Si sufres soy la culpa No la tengo yo Hola que tal mi princesa Atentamente tu negro Por un mensaje de texto Ando escarbando el desprecio La noche sangra tu ausencia Me bellaquea al desvelo Como quisiera algún día Acariciar tu regreso Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor Espero que tu dicha sea mejor Y no hay consuelo para mi dolor Y este soy yo El que te escribe con el corazón El que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor Y este soy yo Para mi dolor Y este soy yo Y este soy yo El que te escribe con el corazón Parando por la tera está mi amor Y lo cantamos como dice Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento lo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu voz sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Que no lo pensaste antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie sabes a qué me refiero Porque dejaste que me ilusionara Si en verdad yo no era nada Pa' que me deseas te quiero Porque tienes que ser siempre el que pierde el que da todo Y tú me hiciste a tu modo ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te des tu corazón Así como lo hice yo Y entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Esto que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios De tus manos tus caricias que en mi cuerpo hacían tus manos No hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No tuviera hecho el amor, no conocía tus intenciones De la izquierda lluevo el cero Quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero Quiero comerte a besos Y desnudarte lentamente Seré el dueño de tu cuerpo Y en mis brazos te entregarás Daré una cama de rosas Y tú serás la más hermosa Y te estaré esperando Al punto perfecto para empezar Y te llevaré donde nadie nunca pudo llegar Es un lugar que hace tiempo lo encontré para vos Disfrutarás de la magia del amor Y en un rincón Y en un rincón Te estaré esperando siempre Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibuja tu nombre Y cuido con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pase a locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepa lo que siento Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Consentimiento Para todos ustedes Esto es Pelorero y su banda Y así es el amor Y como es él En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Me dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos Del dolor No quise hablar Solo al final Te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir Te dejé partir sintiendo Tanto amor Tal vez hacía falta Solo un por favor Detente amor No sé No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé No sé No sé ni quién soy Perdóname mi amor Por impedirte tanto, tanto amor Por impedirte tanto, tanto amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por impedirte tanto, tanto amor Por impedirte tanto, tanto amor Por quererte tanto, tanto amor es que yo otra vez me equivoqué. Mírame una vez a los ojos y dime que me amas, dime que me quieres, dime que me extrañas, que a mi corazón le falta un poco de amor, un poco de pasión, un poco de calor. Es que yo otra vez creí que tú ibas a pensar en mí. Perdóname mi amor por impedirte tanto, tanto amor, por impedirte tanto, tanto amor, exigirte tanto, tanto amor. Perdóname mi amor por impedirte tanto, tanto amor, por impedirte tanto, tanto amor, por quererte tanto, tanto amor. Es que yo otra vez. Enséñame a olvidarte, corazón. Apenitas te conozco y no quiero que te vayas, seré un barco perdido naufragando en tus aguas. Llegaste como si nada, como la madrugada, sin decir ni permiso y te adueñaste de mi alma. Me enamoró tu cabello, tus ojos, tus besos y tu forma de hablar. Y ahora que quieres marcharte, es muy cruel de tu parte, nuestra historia a borrar. Enséñame a olvidarte, para ti que es tan fácil decirnos adiós. Enséñame a olvidarte, yo no entiendo como haces, tú no sientes tu amor. Enséñame y si te olvido, tú serás la testigo, cuando tenga conmigo, alguien mejor que vos. Si me hubieras oído, cuando te rogaba mi gajas de amor. Si te hubieras quedado, para no arrojarme este triste dolor. Por no haber comprendido, mi gran sacrificio por verte feliz. Que mis manos jamás se cansaron, y todo te di. Fue tan grande y tan fuerte tu herida, y el vacío de tu despedida. Que aunque quieras volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti. Que no hueles que hay otro perfume, que endulza mi piel. Y el lugar que era tuyo, y dejaste un anochecer. Me contaron, que tu novio es un rico, que te compra vestidos nuevos, cada fin de semana. Que te vieron, con alhajas brillantes, y un corazón de oro, que lo llevas colgado en el pecho. Sin embargo, sin embargo, yo nunca te di nada. Solo rosas de mi alma, y mis versos que se hicieron canciones. Si su dinero tiene un corazón, que te ame. Y si su auto vale más que yo, que te haga feliz. Si los peluches que te regaló, te hacen sentir mujer. Y si sus lujos te dan comprensión, cuando necesites amor, amor. Y así es el amor. No puedo aceptar, que en verdad te perdí. Un día te escribí, te pregunté, ¿cómo estás sin mí? Empezamos a hablar, y me dijiste así. Ya no te ilusiones más, estoy bien sin ti. Aún llevo tu recuerdo en mis labios, y prefiero soñar, con un universo de amor. Por ti mi amor, por ti mi amor. Hay suspiro y no es fácil, vivir así. Despertar y no olvidar, en un mundo sin ti. Y así es el amor. 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 Soy mi amor. Y así es el amor. Y así es el amor. Y también eres Jesús. Y así es el amor. Y casi eres el amor. Quiero tenerte de nuevo en mis brazos como esas noches de tanta pasión Amor, no sé por qué lo nuestro terminó Si yo aún me muero por su amor y no soy feliz Desde que usted vení Contesta por favor, quiero escuchar tu voz Tu indiferencia me está consumiendo y ya no puedo aguantar mi dolor Amor, no sé por qué lo nuestro terminó Si yo aún me muero por su amor y no soy feliz Desde que te perdí Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien Es como empieza, es como acá Yo camino con mis dedos Por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de la final No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero hazlo olvidar Pero hazlo olvidar Cuando no ves Es la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Más el quince de la final Ni tus besos ya lo extraño Tú me hiciste mucho daño Es cierto que moría por vos Que me ganaba el amor Y así me fui consumiendo Pero por suerte todo acabó Ya ni me acuerdo de vos El amor se fue muriendo Te voy olvidando para siempre Ya te voy borrando de mi mente Entre guitarras y amigos En cada vaso de vino Te voy olvidando para siempre Y voy a esperar pacientemente Algún amor verdadero Que sea noble y sincero Aquí empiezas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete de ese perdedor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja en claro que aunque intentes no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Y así es el amor Y así es el amor ¡Llévame! Aquí empiezas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete de ese perdedor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja en claro que aunque intentes no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Si hay alguien que te extraña ese soy yo Si hay alguien que te espera ese soy yo Si hay alguien que despierta y te recuerda ese soy yo Si hay alguien por quien vivo es asos vos Si hay alguien por quien muero es asos vos Si hay alguien que me tiene enamorado es asos vos Y soy así Un detallista apasionado en el amor Un soñador Un idealista un poco iluso pero al fin Soy un romántico que creo en el amor Y eres así Y eres así A veces dulce, a veces tierna, a veces no Y siempre así Tan delicada, tan perfecta para mí Amor del bueno yo encontré en tu corazón Por darte todo Esta misma no vacía Por transformar todo tu gran dolor Amor en alegría Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Que me dejes de lado Ingrata No me ha dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte Me he preocupado por hacerte una reina Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Como dice Ingrata No me ha dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Bien pago Bien pago Me estás matando Seguimos ¿A dónde están las palmas de Montero, señores? Seguimos, seguimos, seguimos ¡Ahorita el zapucai de los gauchos! ¡Ahorita el zapucai de los gauchos! ¡Ahorita el zapucai de los gauchos! Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas le esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir ¿Cómo dice? Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien Cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Será con que vuelen de su vientre mariposa Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Seguimos, seguimos, seguimos ¿Y dónde está el zapucai de los gauchos? ¡Y que sigan las fiestas, señores! Nunca había perdido en el amor Siempre de una forma me salía con la mía Hoy soy un perdedor Estoy llorando Estoy llorando y llorar Duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la alegría Te agradezco la alegría Todo marchaba Todo marchaba muy bien Hasta que empezó a caer Ya no eras la misma Estabas distante Ya no eras la de ayer Tus ojos brillaban por alguien Tus ojos brillaban por alguien Que no eras yo Bajabas la mirada Fingías que me amabas Mientras te acostabas con él Me voy Me voy Y dejo en tus manos Toda la razón Yo di lo que pude Yo di el corazón El tiempo me ahoga Y tu mala traición Mataron mi amor Me voy Llevando conmigo La soledad Dejando contigo Toda la verdad Jugaste conmigo No tuviste piedad Mataste mi amor Me voy Como sufre el corazón Erick Palavecino Que canción papá Te juro que ya no Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No se como sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame Y deja de hablar de mi Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arde estar sin mí Dejarte no entiendes Cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No se como sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame Y deja de hablar de mi Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arde estar sin mí Hoy te busco como el mar Busca siempre las areñas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de peñas Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me vas a abandonar Y jamás piensas volver Te doy mi corazón hecho pedazos A punto de morir Por un fechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto Si después no fue? Dime Si te he dado poquito amor Si te he besado sin calor Si no fui hombre para ti Dime Que todo fue un maldito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Con ternura Mónico Luna Y los haces El impenetrable Yo te busqué por la casa Y me cruzo conmigo No encontré tu sonrisa Mucho menos un tímido adiós Yo te busqué en mi pecho Cuando estaba perdido Falto tus besos Falto el amor de los dos Baqué las escaleras Loco de tristeza Y llovía en mi cabeza Y llovía en la ciudad Y llovía en la ciudad Contigo en mi cabeza Noches de cervezas Corazón en soledad Corazón en soledad Quiero encontrar el amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi por favor No puedo vivir así Falta un pedazo de mi Música 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 Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso ya miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas Que a los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Música Otra vez un adiós Me partió el corazón Pero vale la pena El sufrir por amor Es una sensación De una dulce condena Más allá del dolor Y perder un amor Nadie arranca las horas felices del alma Música Es más triste vivir sin amar Que llorar Un amor que se fue Y que habrá que olvidar Y volver a empezar Como cada mañana Música Porque después del amor Quiero volver a amar Para sentir que la herida Se puede cerrar El llanto se hace risa Y la tormenta brisa En la adversidad Porque la vida es amor Quiero vivir enamorado Y cuando fuera Si me regala nuestro Dios La vida eterna Tal vez se encuentre El gran amor En una estrella Porque la vida es amor Quiero seguir esperanzado En los amores Aunque yo caiga nuevamente En los señores Quiero vivir enamorado Del amor Y con esta canción saludamos A Lucy y Yami Con amor Música Que bonito Música Cuando estabas junto a mi Nuestra luz Era celestial Música Que más podía pedir Música Encontré La felicidad Música Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Música Y ahora me doy cuenta Te hace sombra El corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar Y quererme Y como duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Música Y me duele Música Y me duele Música Como duele Música Envidio a todo Aquel que el amor Ha encontrado Música Que lo mío no es ir de flor en flor Que de eso ya me he cansado Música Solo quería adornar Las noches con tu cara morena Música Y decirte que hay corazones Que no huyen de la tormenta Música A veces la miro Y lloro y lloro Pensando que pudo Y no fue al final Ver a las nubes Tapar las estrellas Estrellas que solo Te quieren mirar Porque eres la cuna Que me haces sin nadar Porque eres la lluvia Que no has de mojar Sin ti yo veía Tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Y eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor La musa de mi amor Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me voy Aunque eres mi necesidad Te dejo Y es eso de que te olvide O se Tatuajes de tus besos Llevo por todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos Tatuado sobre el tiempo El tiempo en que te conocí Se me subició de tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Yo te di mi amor, lo dejaste ir Te fuiste de mi vida y me dejaste así Con el alma herida, no encuentro salida A esta soledad que invade mi vida Devuélveme el corazón que te di A ti, a ti Devuélveme el corazón que te di A ti, oh amor Yo esperaba más de ti Yo pensé que eras feliz junto a mí Junto a mí Pero ahora tú te vas Ya no tiene vuelta atrás Solo una cosa queda por decir ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Qué sorpresas da la vida? Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca De mirarte y derrumbarme Te creía asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Últimamente ya no eres tú La misma de siempre Es evidente que entre nosotros todo marcha más Últimamente te he notado fría Te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo Casi nunca, si nunca está Y me duele tu dese Necesito yo saber La verdad, quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no quiero dudas Si tú ya no me quieres No lo calles más Dime la verdad Solo la verdad Solo la verdad Antes y después de ti Antes y después de ti Antes y después de ti Me enamorar Y ahora me doy cuenta Que se sienta amar otra persona Y a ti A ti si me nace Escribirte canciones Y mandarte cargas de todos colores Tomarte la mano Y verte sonreír Y a ti Y a ti A ti si me nace Decir que te quiero Y se lo confieso El mayor de mis miedos Un día te vayas Muy lejos de mí Y tropiezos en mi trayectoria Y en dos partes divido mi historia Antes y después de ti Te fuiste y me dejaste amor Y mucho te voy a extrañar De lo que pasamos juntos No creo poderme olvidar Dos momentos inolvidables Que en mi mente van a estar Como penitas de amor Que en mi corazón Que en mi corazón va a quedar Hoy llora y llora mi corazón Porque te fuiste mi dulce amor Y en mis penitas me las damos Te extraño mucho mi dulce amor Dime si te has vuelto a enamorar Dime si mis besos Pudiste olvidar Y si entre sus brazos te sientes mujer Si con sus caricias Ha borrado nuestro ayer Mírame por favor Dímelo ya Si llegó el tiempo de marchar Si esta vez no hay vuelta atrás Me iré Me iré de ti mi amor Juro me iré Si eres feliz en sus brazos ¿Qué más puedo hacer? Me iré de ti mi amor Juro me iré Juro me iré Aceptando mi derrota Hoy me toca perder Ay corazón Y así son las cosas del amor Si yo he sido tu primer amor Por que me dejaste Por que me dejaste con tanto dolor He quedado esperando por ti En el mismo lugar que te conocí Te entregué todo mi corazón Y también mi vida y mi pasión Yo sentí que fui tu burla Y tu diversión Y tu juego de amor Yo sentí que fui tu burla Y tu diversión En todo este amor Gracias como bones Por compartir esta canción Hoy Mire mi rostro En el espejo Que por ti Me vio llorar Hoy Hoy se acaba todo Porque mis labios Ya no quieren esperar Sé Que fue muy tonto Gastar mi vida En esta cruda soledad Ya Perdí las cuentas De las noches que lloré De tantas lágrimas Que a solas Derramé Y de las veces Que en mis sueños Te llamé Hoy Voy a arrancarme De la sangre Tu querer Aún sabiendo Que esto Si me va a doler Porque te llevo Como parte de mi piel Amor Amorcito Amorcito Que chamabés Agua Aguante Te levantemos Te levanto Oes Te levanto Te levanto Te levanto Te levanto A la sangre Cabo San Juan La puta Hijo de puta No Yo me lo llevo Me lo... Me lo llevo a vivir Conmigo De mi ¡Suscríbete!